Bueno, en este momento estoy aquí compartiendo mi experiencia en el colegio New Horizons. Mi nombre es José Augusto Fermín y la verdad que tengo para decir que mi experiencia aquí fue inolvidable. Lo que aprendí me ha ayudado muchísimo, tanto en mi vida como estudiante, en mi vida personal. Los amigos que hice aquí son amigos para toda la vida y por eso yo considero que New Horizons para mí es una familia. Una familia que desde que entré el primer día de clase me ha dado su apoyo, me ha dado su amor. En los momentos difíciles me ha ayudado, en los momentos buenos ha celebrado mis triunfos. Y tengo para decir que lo que he aprendido aquí me ha ayudado muchísimo, especialmente en mi vida académica. Ya tengo dos años exactamente en la universidad y los conocimientos que aprendí aquí lo he aprovechado muchísimo para aplicarlo allá en la universidad. Mi primer semestre, lo recuerdo como ahora, fue bastante exitoso debido a los conocimientos que yo aprendí aquí. Porque New Horizons te da una formación muy buena en todo el sentido de la palabra. Tanto en el área de las matemáticas, en el área de la literatura. Te ayuda muchísimo lo que aprendes en este colegio. Que más que un colegio es un hogar, un hogar donde las personas te apoyan, te dan su amor, su cariño en todo momento. Bueno, para finalizar quisiera agradecer de corazón a todos los profesores, a todo el personal académico de New Horizons que me apoyó en lo que fue ese tiempo de formación. Me siento muy, muy, muy feliz por todo su apoyo, por las enseñanzas que me dieron. Y quisiera darle un mensaje a los estudiantes que, así como yo, quisiera decirles que nunca se rindan, siempre luchen por sus sueños. A pesar del desafío que tengan que aliviar, nunca se den por vencidos, tengan la esperanza, la fe de que con su esfuerzo, con su dedicación, su pasión, siempre pueden alcanzar su sueño. Muchísimas gracias.